La Oración de la Mañana Que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres Y el sol de justicia que nace de lo alto Por esto hay que bendecir al Señor con la oración de la mañana Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia No solo ore en común, sino que además lo haga recitando Algunas partes de la liturgia de las horas Cuando resulte oportuno con lo que se sentirá más insertada en la iglesia Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Quienes tienen la Sagrada Escritura se pueden unir a la proclamación de estos salmos Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Himno Eres la luz y siembras claridades Abres los anchos cielos que sostienen Como un pilar los brazos de tu Padre Arrebatada en rojos torbellinos El alba apaga estrellas lejanísimas La tierra se estremece de rocío Mientras la noche cede y se disuelve La estrella matinal, signo de Cristo Levanta el nuevo día y lo establece Eres la luz total, día del día El uno en todo, el trino todo en uno Gloria a tu misteriosa teofanía Amén Salmo 83 Añoranza del Templo No tenemos aquí ciudad permanente Sino que vamos buscando la futura Dichosos los que viven en tu casa, Señor Qué deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Mi alma se consume y anhela los atres del Señor Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo Hasta el gorrión ha encontrado una casa La golondrina un nido Donde colocar sus polluelos Tus altares, Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío Dichosos los que viven en tu casa Alabándote siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza Al preparar su peregrinación Cuando atraviesan áridos valles Los convierten en oasis Como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones Caminan de altura en altura Hasta ver a Dios en Sion Señor de los ejércitos Escucha mi súplica Atiéndeme, Dios de Jacob Fíjate, oh Dios En nuestro escudo Mira el rostro de tu ungido Un solo día en tu casa vale más que otros mil Y prefiero el umbral de la casa de Dios A vivir con los malvados Porque el Señor es sol y escudo Él da la gracia y la gloria El Señor no niega sus bienes A los de conducta intachable Señor de los ejércitos Dichoso el hombre que confía en ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichosos los que viven en tu casa, Señor Cántico de Isaías El monte de la casa del Señor En la cima de los montes Todas las naciones vendrán Y se postrarán en tu acatamiento Venid, subamos al monte del Señor Al final de los días estará firme El monte de la casa del Señor En la cima de los montes Encumbrados sobre las montañas Hacia Él confluirán los gentiles Caminarán pueblos numerosos Dirán Venid, subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos Y marcharemos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley De Jerusalén la palabra del Señor Será el árbitro de las naciones El juez de pueblos numerosos De las espadas forjarán arados De las lanzas podaderas No alzará la espada Pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra Casa de Jacob Ven Caminemos a la luz del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid Subamos al monte del Señor Salmo 95 El Señor Rey y Juez del Mundo Cantaban un cántico nuevo Ante el trono En presencia del Cordero Cantada al Señor Bendecid su nombre Cantada al Señor Un cántico nuevo Cantada al Señor Toda la tierra Cantada al Señor Bendecid su nombre Proclamad día tras día Su victoria Contada a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Porque es grande el Señor Y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles Son apariencia Mientras Que el Señor Ha hecho el cielo Honor y majestad Lo preceden Fuerza y esplendor Están en su templo Familias de los pueblos Aclamada al Señor Aclamad la gloria Y el poder del Señor Aclamad la gloria Del nombre del Señor Entrad en sus atrios Trayéndole ofrendas Postraos ante el Señor En el otro sagrado Tiembla en su presencia La tierra toda Decida a los pueblos El Señor es rey Él afianza el orbe Y no se moverá Él gobierna Los pueblos rectamente Alegrese el cielo Goce la tierra Retumba el mar Y cuanto lo llena Vitoreen los campos Y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles Del bosque Delante del Señor Que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe Con justicia Y los pueblos Con fidelidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cantad al Señor Bendecid su nombre Hablade actual Como quienes han de ser juzgados Por una ley de libertad Pues habrá un juicio Sin misericordia Para quien no practicó misericordia Pero la misericordia Triunfa sobre el juicio Bendito el Señor Ahora y por siempre Bendito el Señor Ahora y por siempre Suele liso maravillas Ahora y por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Bendito el Señor Ahora y por siempre Bendito sea el Señor Dios nuestro Cántico de Zacarías El Mesías Y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea el Señor Dios nuestro Invoquemos a Dios Que puso en el mundo A los hombres Para que trabajen Concordes Para su gloria Y digámosle Haz Señor Que te glorifiquemos Te bendecimos Señor Creador del Universo Porque has conservado Nuestra vida Hasta el día de hoy Haz que en toda nuestra jornada Te alabemos Y te bendigamos Haz Señor Que te glorifiquemos Míranos benigno Señor Ahora que vamos a comenzar Nuestra labor cotidiana Haz que Obrando conforme a tu voluntad Cooperemos en tu obra Cooperemos en tu obra Haz Señor Que te glorifiquemos Que nuestro trabajo de hoy Sea provechoso Para nuestros hermanos Y así Todos juntos Edifiquemos un mundo Edifiquemos un mundo grato A tus ojos Haz Señor Que te glorifiquemos A nosotros Y a todos los que hoy Entrarán en contacto Con nosotros Concédenos el gozo Y la paz Haz Señor Que te glorifiquemos Queridos hermanos Queridos amigos Presentemos al Señor Las intenciones particulares Familiares Comunitarias Que traemos a esta oración De la mañana Las laudes Uniéndonos a todos aquellos Que nos han pedido Que oremos por sus intenciones Nuestros familiares Amigos Bienhechores Orando también Por quienes nos afligen Haz Señor Que te glorifiquemos Llenos de alegría Por nuestra condición De hijos de Dios Digamos confiadamente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Señor Dios Rey de cielo y tierra Dirige y santifica En este día Nuestros cuerpos Y nuestros corazones Nuestros sentidos Palabras y acciones Según tu ley Y tus mandatos Para que con tu auxilio Podamos ofrecerte hoy En todas nuestras actividades Un sacrificio de alabanza Grato a tus ojos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos Por los siglos Por los siglos El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Queridos hermanos Queridos amigos Que tengan una feliz mañana Llena de la presencia Del Señor En compañía de sus familiares Amigos Seres queridos Dios les bendice Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video